¿Quién pone el culo por tres duros? ¿Quién pone el culo por tres duros? Así no va a triunfar seguro Lo suyo es valer, esto es valetudo Aquí todos lo ven, pero son mudos El camino oscuro, pero ten fe Los mazorros van detrás del sueldo de café Sea como sea, hermano, lo conseguiré Si Dios no me lo da, da igual yo se lo quitaré TNC, en grande la pared, la casa al juez Ni paro, ni pararé Pa' frenarme, máteme Yo te daré el último toque Calle abajo, ADC Estoy cumpliendo los deseos Que hace tiempo soñé Lo que no sé, ni estoy seguro Si aún duermo, me desperté Pero poco importa Estas alturas, sé lo que tengo que hacer Aunque a veces haya duda Y es que hasta el sol más caliente Se acaba muriendo a oscuras Hoy he soñado con Dios Yo estoy seguro Quien sino Dios puede andar Sobre las nubes Era su rostro, no sé Se me ha olvidado Era, lo vi, pero yo No sé explicarlo ¿Cómo coño puede alguien decir cosas así? Si es justo lo que estoy pensando Nunca te ha pasado a ti Nunca te ha pasado a ti El futuro viniendo hacia mí En silencio preguntándome yo ¿Qué hago aquí? La única respuesta es un silencio mudo Lo grande se hace pequeño Lo llamo ley del embudo Algunos golpes nunca pueden frenarse Ni con escudo Llega, te hacen daño Te joden, te dan por culo Lo blando se vuelve duro Lo vivo se vuelve muerto Al principio todo era un plan Y luego se fue construyendo Así fue al principio Y será el final de los tiempos Así lo quiso cuando lo hizo el arquitecto Programado por defecto para obviar El humano tiene hermanos Pero los quiere matar Recuerdo una luz en un sueño Acercarse a hablar Cierro los ojos y otra vez Vuelve a pasarme hermano Dios ha mirado así a mí Luego me ha dicho Esto tú lo podrías hacer Pero estás dormido Como los hombres que están Ahí viviendo Que aunque parezcan andar No están despiertos Cerrao en las jaulas de oro Como todos Laberitos mentales Que desafían a mis lobos Solo conozco un modo Y es el único que aplico Trabajar y cerrar el pico 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 Hoy he soñado Con Dios me ha dicho Que Podrías hacer esto Podrías hacer esto No estuvieras durmiendo Podrías hacer esto Podrías hacer esto No estuvieras durmiendo Podrías hacer esto No estuvieras durmiendo Gracias por ver el video.